Somos el grupo curatorial Sempiterno y en esta ocasión los invitamos a Insilientio de Soledad Magdalani. La muestra es una serie de pingüinos desarrollados en trabajos de grabado, de dibujo, instalación y escultura. Es una invitación al silencio, a la revisión y a la introspección. En palabras de Cartol, el silencio permita el sonido ser. Insilientio del latín en mi silencio.